Música Sueño, con un día no trabajar Ya quiero sentarme un rato, ya son muchos años Empecé desde los 25 en maquiladoras Y luego ya me metí a las tortillas No me gustaba, ¿verdad? Muy apenas hacíamos las que nos comíamos nosotros Pero pues ya era necesidad hacia uno Y sí me gusta hacerlas ya De lunes a domingo Todos los días Mi pasión en la vida Disfrutar a mis hijos Más que nada dejé el trabajo en el Mucro Porque no tenía tiempo para ellos Trabajar a todo Música Música